Samuel Suárez, periodista de espectáculos, reveló información inédita sobre la academia al pronunciarse y decir que la miniserie podría salir del aire. Dicen por ahí que ya no habría más academia. Según la información brindada por El Periodista, los directivos del canal de América Televisión habrían quedado disgustados con la apasionada escena de los besos entre la modelo Luciana Fuster y la expareja de Flavia Laos, Patricio Paró, que fue emitida en horario familiar. Y no solo eso, además de los apasionados besos de Rosángel Espinosa y Pancho Rodríguez. No les habría gustado mucho el primer capítulo donde hubo escenas de besos en horario familiar, escenas que eran muy fuertes comparadas algunas hasta con élite y que han dicho que eso ya no va más, acotó el periodista. Previo a su estreno, la academia fue foco de críticas en redes sociales por haber copiado la trama y uniformes de colegio de la serie española de Netflix Élite. Además, los cibernautas aseguraron que era algo extraño que los chicos reality interpretaran a jóvenes de preparatoria cuando la mayoría de ellos supera los 30 años de edad. Chicos, apunten la placa. La Rocha no es solo una chica guapa, sino también limpia su carro, es una chica sendosa. Ahorres progreso. Ahorres progreso. Imagínate que se encarga a Gili La Yoli. Gili La Yoli. ¡No! La pregunta Break es la siguiente. ¿Te gustaría que la academia continúe en Esto es Guerra? Responde en los comentarios, suscríbete, dale like y sé parte de Break. 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 Break.